Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Dennis, mi nombre es Dennis Hola, ¿qué eres? Hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Tiffany, mi nombre es Tiffany Hola, Tiffany, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Ronaldo, mi nombre es Ronaldo Hola, Ronaldo, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Romeo, mi nombre es Romeo Hola, Romeo, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Yo soy el padre, yo soy el padre Hola, padre, hola Hola, hola, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Yo soy la madre, yo soy la madre Hola, madre, hola Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola ¿Dónde está Bebé? ¿Dónde está Bebé? ¿Dónde está Bebé qué Crash con eso? Peegebo Pea Yo Peb AFA Pec A B Pec A Sub Pec A印 Pec A Sud Bebeo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo ¿Dónde está el bebé? Bebeo Peekaboo 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 ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo 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 Cinco patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo dos patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Dos patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo un patito volvieron Uno Un patito salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo dos patitos volvieron Y ningun patito volvieron Y ningun patito volvieron La triste mamá pato salió un día Por la colina muy, muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cinco patitos volvieron Cinco patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron ¡Guau! Es rápido Conducir mi coche Es seguro Conducir mi coche Es ridoso Conducir mi coche Es bueno Conducir mi coche Rom, 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 rom Dice el motor En mi coche Rom, 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 rom ¡Guau! 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 ¡Guau!